Defensa.com ha tenido la oportunidad de visitar en el Arsenal de Cartagena el nuevo buque de transporte logístico, BTL, del Ejército de Tierra Isabel, A06, que será operado por la Armada. Fotografías, Julio Maíz. El nuevo BTL Isabel, atracado en el Arsenal de Cartagena. Vista de popa de Isabel, en la que se aprecia la gigantesca compuerta de acceso a las cubiertas de carga para vehículos. Interior de una de las cubiertas de carga, en este caso destinada a vehículos pesados. Exterior del amplio puente de mando de Isabel. Proa de Isabel, atracado para la ceremonia de entrega en el Muey Almirante de Juan de Borbón del Arsenal de Cartagena. Detalle de la rampa situada a popa, que tiene una anchura de 5,5 metros. Detalle de la estructura que aloja las chimeneas. Vista frontal del barco, que desde el 2 de junio ha pasado a ser uno de los mayores buques de la Armada. En su palo mayor, se sitúa un radar de navegación comercial Furuno. Con sus 149,38 metros de eslora, ocupando gran parte del Muey Almirante de Juan de Borbón del Arsenal de Cartagena. Detalle del gran bulbo de proa de Isabel. Al fondo se ve el veterano patrullero de altura Infanta Elena. Primera izada de la bandera de España a bordo de Isabel, tras su aceptación y entrega a la ivedonda de larente de la ciudad de lagoa. Seguridad de la ciudad de Saoichiok. Vacanti de University deふane